Contrabandista y valiente fue la onza de guerrero Dentro de muy poco tiempo el hizo mucho dinero Pero la envidia es muy grande Lo traicionó un compañero Debía más de cien muertes y lo querían matar Pero le tenían miedo, no le podían entrar Porque pegaba muy bien Y los tenía en su lugar Formaron muy bien el plan Le hicieron la invitación Su amigo más consentido Lo invitó a un comelitón A donde fue acribillado A tiros sin compasión Agonizando la onza Se salió pa'l corredor Afuera estaba su hermano Hombre de mucho valor Él fue quien vengó la muerte Y su derecho de honor Ahí se murió la madre De aquel que los entregó Trescientos mil pesos Trescientos mil pesos dieron Pero de nada valió El hermano de la onza También a siete mató El santo Tomás guerrero Esa tragedia pasó Samuel Aranjo la onza Su vida ahí terminó Con siete más que murieron El mundo se despidió El mundo se despidió Gracias.